hola bienvenidos a mi canal mi nombre es Ibeck y en esta oportunidad vamos a hacer un trazado super fácil de manga básica los materiales que vamos a utilizar son los siguientes y te voy a dejar una guía en la cajita de información que se encuentra bajo el vídeo vamos a tomar todas las medidas y anotarlas en una hojita para tenerlas a la mano cuando no las pidan y lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar la medida de sisa del patrón trasero menos un centímetro vamos a colocar el centímetro parado y vamos a tomar esta medida este patrón yo lo realice se encuentra entre mis vídeos tutoriales si no lo has visto te invito a verlo para que lo realice y vamos a anotar la medida menos el centímetro que les dije menos un centímetro ok la siguiente medida que vamos a colocar es la medida del contorno de pecho como su nombre lo indica es la medida de todo el contorno del pecho ok y por ejemplo si esta medida nos dio 90 centímetros lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar una coma sería 9.0 si la medida es por ejemplo 65 centímetros sería 6.5 y la medida que vamos a utilizar es 6.5 centímetros la siguiente medida que vamos a tomar es la medida del puño para ello vamos a tomar todo el contorno de nuestro de nuestra muñeca ok y vamos a colocar la medida del puño más 3 centímetros la siguiente medida que vamos a utilizar es el largo de manga lo vamos a tomar desde el hombro hasta la muñeca esta medida se debe tomar flexionando el codo como se muestra en la imagen y una vez que tenemos todas estas medidas anotadas en una hoja lo que vamos a hacer es que vamos a doblar nuestro papel en este caso usé hojas blancas porque no tenía papel bomb pero si tienen papel bomb o papel atrás sería lo ideal vamos a doblar nuestro papel que es justo a la mitad de este doble vamos a marcar de derecha a izquierda 2 centímetros vamos a marcar 2 centímetros y vamos a realizar una línea recta de forma horizontal y vamos a marcar el punto número 1 ok desde el punto número 1 hacia abajo vamos a aplicar la medida del contorno del pecho entre 10 y marcamos el punto número 2 desde ese punto número 2 hacia la izquierda vamos a entrar con una línea horizontal hasta el otro extremo del papel desde el punto número 1 nuevamente hacia abajo vamos a aplicar la medida largo de manga y vamos a marcar el punto número 3 del punto número 1 hacia la línea horizontal del punto número 2 vamos a aplicar medida de sisa trasera menos un centímetro de manera diagonal ok vamos a colocar el centímetro como lo estás viendo en el vídeo vamos a colocar el centímetro de manera diagonal y vamos a marcar el punto número 4 vamos a unir desde los 2 centímetros del punto número 1 hacia el punto número 4 vamos a unir con línea recta vamos a buscar la mitad de esta línea que realicé y vamos a buscar la mitad del punto número 5 desde los 2 centímetros del punto número 1 hacia este punto número 5 vamos a buscar la mitad y vamos a marcar el punto número 6 vamos a buscar la mitad del punto número 5 y 4 y vamos a buscar la mitad del punto número 5 y 4 vamos a buscar la mitad del punto número 6 vamos a ubicarnos en el punto número 6 y vamos a subir 1 centímetro y marcamos el número 6 asterisco nos ubicamos en el punto 7 y vamos a bajar un centímetro y marcamos 7 asterisco vamos a unir con una curva desde los 2 centímetros del punto 1 hacia el 6 asterisco el punto 5 y el punto 7 asterisco y el punto número 4 vamos a tomar la medida de esta curva que realizamos y esta medida nos debe dar igual a la medida de la sisa del patrón trasero menos el centímetro puede ser que nos dé un poquito más un centímetro o dos centímetros más pero esto no hay problema con eso nos ubicamos en el punto número 3 y vamos a trazar una línea horizontal hacia el otro extremo del papel y del punto número 3 hacia la izquierda vamos a marcar la medida de puño dividido entre 2 o sea la mitad de esa medida y vamos a marcar nuestro punto número 8 vamos a unir con una línea recta el punto número 4 y el punto número 8 para cerrar nuestra manga de esta manera ya tendremos casi listo nuestro patrón vamos a cortar por lo indicado por la curva que realizamos y una vez que cortamos esta curva vamos a realizar unas modificaciones desde el punto número 1 vamos a ir hacia el punto número 6 luego el punto número 5 y el punto 7 vamos a realizar una nueva curva y la vamos a cortar y esta parte del patrón sería la parte de la manga delantera vamos a cortar completamente nuestro patrón por la línea que realizamos para cerrar la manga y el bajo de la manga o sea el puño vamos a ubicar cuál es la parte delantera de la manga que sería en donde realizamos la modificación y en el punto número 5 vamos a bajar un centímetro y unimos nuevamente el punto 7 el punto 5 asterisco que bajamos y el punto 6 realizamos nuestra nueva curva y vamos a cortar este pedacito en la parte delantera solo en la parte delantera es que vamos a quitar este este pedacito y de esta manera tendríamos listo nuestro patrón básico que recuerden que este patrón se le pueden hacer algunas modificaciones como lo del largo la manga mini corta normal baja al codo tres cuartos ya tendrías que medir desde el hombro hasta el largo deseado y aplicarlo en el patrón bueno espero que te haya gustado muchísimo este vídeo tutorial y si es así no olvides suscribirte dejarme una manito arriba cualquier duda me lo puedes dejar en los comentarios o en mi instagram y de costuras y más